Hola amigo, soy Pippo Chipolatti Si, aquí estoy, apatronándome de este cuerpo Con el señor Arací Guaraní El espíritu de Arací Guaraní Vengo a Topeña De la querida Yo no somos muchos Yo no somos putos Yo no estamos putos Para ver mal Si, yo tengo una historia muy fea Que casi todas las noches Últimamente siento Como que levita la sábana Como que se levanta Y hace como una carpita Y como que Como si fuese una víbora que me toca Y yo nunca quise Prender la luz, ni mirar Porque tengo miedo Y no sé, es como una víbora que me toca Y se hace cada vez más grande Y no sé, no sé qué pensar No entiendo Pero me da mucho miedo y mucha curiosidad a la vez Se empieza a levantar la sábana Y bueno, no sé Hasta queda diez minutos así Después se pasa y se achica Y después como que Se vuelve a hacer una carpa Y se vuelve a agrandar el tamaño Se vuelve a achicar Achica la sábana Que venga acá Tranquila A mi casa Y va a ver también que Acá Carpita, ¿no? Un carpón Acá nomás Un circo Le armo Y la voy a hacer levitar a ella también Y bueno, va a sentir La víbora la va a sentir Por colectora 1, 2, ya vienen por ti 3 y 4, cierra la puerta 5 y 6, agarra el crucifijo 7 y 8, no duermas aún 9, 10 Nunca dormirás Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes En Trasnoche Paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente De quien escucha, creer o no Ante cualquier suceso inexplicable Del que seas testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar primero Con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Trasnoche Paranormal 9 y media de la noche en la República Argentina Sean ustedes bienvenidos una vez más A nuestro ritual radiofónico de cada noche en vivo Desde ahora y hasta la medianoche En vivo por Bebana Radio www.bebanaradio.com En vivo con el hashtag Numeral Martes Paranormal En vivo y ya Ya somos Trending Topic Nacional Puesto 6 en Argentina Numeral Martes Paranormal Trending Topic Nacional Numeral Martes Paranormal Hoy Hay Historia Central Retro El tiro del final Hoy May Martorelli Nos trae un tema Espeluznante La verdad De Amityville Pero la historia jamás contada En un minuto Un adelanto de ese tema Hoy Viajaremos a Paraguay Con El querido Gabriel Almada Reguera Y más historias paranormales Como si todo esto fuera poco Hay una gran sorpresa Ya te invito a empezar a tuitear Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Hoy Queremos imágenes de brujos De brujos y de brujas Te invito a subir imágenes de brujos Y brujas Con el hashtag Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Y vamos a tuitear esas imágenes Y si querés hablar en vivo Vivo dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque ya está él Que es periodista Dramaturgo Documentalista Y como todos los martes Se suma Además de ser el conductor De la huella ovni Todos los sábados A las diez de la noche Aquí en Bebana Radio Señoras y señores Jorge Luis Sundorf En vivo Jorge querido Estás ahí Buenas noches a todos ¿Cómo están? Acá pasando el frío Con problemas eléctricos En mi casa Así que voy teniendo luz De a pedacitos Pero bueno Aquí estoy Bueno Escuchame ¿Pero qué? Te cortaron la luz Hay algún cortocircuito Dentro de la casa Así que está buscando Desde anoche Estuvimos hasta las once De la noche Con un electricista Y hoy estuvo todo el día Buscando dónde Miércoles Está ese cortocircuito Que nos dejó La mitad de la casa Sin luz Bueno ¿Pero ahora estás Con electricidad? Estoy con electricidad En mitad de la casa Ahora tres cuartos Te diría Bueno Va bien entonces De a poco Se va sumando De a poco Se va sumando Primero te pregunto ¿Cómo estuvo La huella ovni El sábado? Fuimos otra vez Tendencia nacional Sí señor Tren en topic La huella ovni También Excelente La verdad que muy bien Hubo una catarata De preguntas Para la semana que viene Hubo debates Hubo gente Que se sumió Lo que pasa Hay mucha gente Que se suma Y que entra en el debate Diciendo No creo en ovnis Y le digo Nosotros no sabemos Si creemos Y a partir de ahí Empiezan a escuchar Es muy interesante Lo que está pasando Mucha gente Entra a debatir Diciendo Son estupideces Los que dicen Los que creen en ovnis Y cuando le planteamos Nosotros buscamos datos Contamos historias No sabemos Si creemos o no Queremos buscar Esas respuestas La gente empieza A escuchar de otra manera Es muy interesante Ese debate Se dio en twitter A la noche Hasta tardísimo El sábado Hasta cualquier hora Y después durante el programa Hubo temas Muy interesantes Muy elevados En algún tema En algunas preguntas Que me hicieron Investigar muchísimo Y la verdad Es que Viene muy bien Viene súper interesante Ya hubo Dos Ya hubo tres Pero el sábado pasado Hubo dos oyentes Que contaron sus historias Excelente No tengo oyentes Para esta semana Si no hay oyentes Seguiré con entrevistados Pero me encantaría Tener por lo menos Un oyente Que nos cuente Su historia personal Si la tuvo O de algún familiar Y eso Y obviamente Sigo juntando las preguntas Yo cada pregunta Que leo Pongo agendado Y la copio Si alguien escribió Una pregunta Y yo no puse agendado Es que se me pasó Que me avise Oíme ¿Cómo hacen para postularse? Me lo escriben O en twitter O en instagram Usando el numeral La huella ovni El hashtag Numeral la huella ovni Y me copian O me roban En instagram Soy Jorge Luis S Oficial Jorge Luis S Oficial Y en twitter Soy Jorge Luis S Guión bajo 77 Que me escriban En cualquiera De las dos O que dejen Un mensaje En el teléfono De la radio Por supuesto Y después Como siempre Vos me los pasas Excelente 11 27 84 107 3 24 horas Pueden escribir Porque hay gente Que nos está Escuchando en vivo 9 y 35 Hay gente Que escucha esto En spotify En youtube El whatsapp Abierto siempre 11 27 84 107 3 Bueno Hoy trajiste un tema Les pedimos a todos Que suban fotos De brujos Y de brujas Lo que quieran De la ficción De la realidad Dibujos Ilustraciones Arte conceptual Todo con el hashtag Martes Paranormal Pero por qué Proponemos esto De brujos Jorge Que traes Vos sabés Que mis temas Son Los ovnis Y las conspiraciones Y Vamos a hablar Hoy De una gran Conspiración Que se dio A fines del 1600 En Estados Unidos Y que tiene que ver 100% Con las brujas Que es un tema Que yo creo Que por un lado Es hiperfamoso Y por otro No es que se sabe Tanto de qué pasó Bien Titúlalo Las brujas De Salem Las brujas De Salem Obviamente Todo el mundo Tiene ya una noción De lo que vamos a hablar O no Y entonces Contaremos la historia De manera cronológica Y como solamente Subdorf Sabe hacerlo Porque es un relato Que tiene mucho De cinematográfico Bueno Vos como guionista Como dramaturgo Lo sabés Digo Esta historia Tiene mucho De De sensacional Es sensacional Y vos pensá Que es una historia Que se hace Famosa Llega hasta nuestros días En gran parte Como vos decías Gracias a la obra De teatro Gracias a la obra De teatro Que escribió Arthur Miller Que justamente Se llama Las brujas De Salem Y que después Fue llevado También al cine Bueno Por eso digo Muchos conocen La historia Desde la ficción Hoy vamos a hablar De las brujas De Salem Un hecho Terrible Tiene todos los condimentos Desde la tragedia Desde lo increíble Lo surrealista Todo junto Es una locura Es una locura Desde donde Lo mires Porque aparte Fue como una Sumatoria De conspiraciones De secretos Y se empezó A armar Una bola Gigante Y cuando esa bola Llegó al pueblo No hubo quien La pudiese parar Claro Y obviamente Tiene toques Paranormales De cuestiones Que hasta el día De hoy No se logran Explicar Y que hay médicos Hay psiquiatras Hay muchísima gente Que hasta el día De hoy Trata de analizar Y de entender Qué ocurrió En este pueblito De Massachusetts Bueno Todo tuyo ¿Cómo empieza esto? Invitamos a todos A empezar a tuitear Numeral martes paranormal O enviar audios 11 27 84 107 3 Te escuchamos Jorge Todo esto empieza En un pueblito Muy pequeño De Massachusetts A final Del 1600 En la última década Empieza en 1690 Para tener Primero Para ponernos En lugar Y ponernos En el clima Y en el ámbito Vamos a hablar Que en esta zona Estaba poblada Por Este Ingleses Que habían llegado Por supuesto A toda esta región Y esta zona Había un grupo Religioso Muy fuerte Que se llamaban Los puritanos Que hoy los conocemos ¿No? Un puritano Es una persona Por ahí muy religiosa Y muy Ortodoxa A las reglas ¿No? Pero los puritanos En sí Eran una especie De secta O de parte Del movimiento Del anglicanismo Que nace en Inglaterra Diciendo que tenían Que eliminar Todos los vestigios Del catolicismo Del anglicanismo Y se transforman En eso En unos fanáticos Absolutos De la religión Y del texto De la religión Esta es la gente Que puebla Este lugar Bien Esto es para tener El ambiente En 1692 Como decía En este pueblito De Salem Había un solo templo Y se empieza A construir El segundo templo El reverendo El padre El pastor Que dirigía Esta iglesia Era el reverendo Parris Y Parris Empieza a tener Un problema grande Con sus feligreses Que los feligreses Le empiezan a reclamar Que su sueldo Es muy alto Entonces Él empieza En sus sermones Y en sus discursos Y en sus enseñanzas Una persecución Muy fuerte Contra el demonio En todos los que Se opusiesen A la iglesia Bien Esto en realidad Lo hacía Para adoctrinar A su gente Con un tema Se crea Al día de hoy O muchas historiadoras Creen Para justificar Su salario Pero como decimos Nosotros hoy Ese tiro Le salió Por la culata Ajá ¿Por qué? Porque en mil En enero De 1692 Su hija De 8 años Y su sobrina De 11 Empiezan a tener Una especie De enfermedad En donde sentían Mordiscos O pesiscones En el cuerpo Y empezaban A tener Ataques Muy extraños Muy extraños O sea Que no había Explicación De qué era Lo que sucedía Por supuesto ¿Qué es lo que se hace Cuando uno empieza A tener un dolor Que no Que no entiende Que lo hacemos Hasta el día de hoy ¿A quién llamamos? Cuando uno Tiene un dolor Que no entiende Ah y si Un curandero Algo así O no Un médico Médico Primero un médico ¿No? Sí claro Primero un médico Y el problema De los médicos En aquel momento Es que cuando No podían explicar Alguna enfermedad Automáticamente Decían que era Una brujería Claro Era como más fácil ¿No? Esto no encaja A ningún lado Chet Hicieron una brujería Claro Entonces Lo primero Que dice el médico Es que estas dos chicas Están sufriendo Algún tipo de brujería Ahora vamos a ver Qué es lo que podían tener Pero a partir de ahí Se genera un caos Muy grande En el pueblo de Salem Y uno de los vecinos Lo que hace es Dice Bueno Vamos a intentar Averiguar Qué es lo que está sucediendo Y sin decirle Al reverendo Parris Le dice A Tibuta Que era su La esclava Del reverendo Que haga una especie De conjuro Que haga como una especie De El conjuro Consistía en Tomar pis De las personas Que estaban sufriendo El supuesto hechizo Con eso hacer Una especie De torta Dárselo Al perro Y el perro Iba a ir Directamente A donde estaba El brujo Bueno Hace todo esto La esclava Por orden De esta persona Pero cuando El reverendo Parris Se entera Se enfurece Porque dice Cómo van a usar Herramientas Del demonio Para encontrar Al demonio Claro Y se empieza A generar Un caos Muy grande Tan grande Es el caos Que invitan Al pueblo A un investigador De brujas Un escritor Una especie De inquisidor Que se llamaba Cotton Marden Para que investigue Qué es lo que Estaba sucediendo Cotton Marden Venía de escribir Unos años antes Un libro Donde unos chicos Tenían Los mismos síntomas Y él había descubierto Entre comillas Que era una bruja Que se volvió Invisible Y los torturaba Vamos a hacer Un paréntesis Porque esto es maravilloso ¿Sabes cómo descubren Que era bruja La mujer Que terminan ahorcando? Que se llamaba Goldie Glover ¿Cómo? Ella no hablaba inglés Solo hablaba gaélico Pero el inquisidor Marden Lo que hace es Cuando la presa Le dice que Recite el Padre Nuestro En inglés Y ella no hablaba inglés Y no podía recitar El Padre Nuestro Por eso era bruja Y dice Claro Se lo dijimos muchas veces Para que pueda decirlo Y claramente O tal vez fue en latín No importa Pero como no podía recitar El Padre Nuestro Era bruja Y la colgaron Claro Es terrible Es terrible Y te digo Mientras te escuchamos Nora dice Los primeros femicidios Seguro fueron Los de Salem ¿No? Acá esta historia Es tremenda Por todos estos detalles Que está dando Jorge Durante mucho tiempo No había conciencia De eso ¿No? Y todo estaba Enmarcado En lo mágico Sí y no A ver No, no En realidad Después vamos a hablar de eso Porque sí y no Pero cuando lleguemos Al final de la historia Vamos a ver Que las principales acusadoras Que acusaban a otras mujeres De brujas Eran mujeres Jan Bueno, bien Este Pero vamos a llegar Mucho más tarde a eso Bien Entonces Volvemos a Salem Volvemos a las niñas Parris Y les exigen Que digan ¿Quién es la bruja? ¿Cuál es el problema? Acá Es donde empezamos A analizar ¿Qué les pasaba A estas dos niñas? Las dos niñas Si estaban simulando esto Por alguna razón Que no sabemos cuál es Corrían el riesgo De ser acusadas Hechas de brujas Y ellas morir ahorcadas En la hoguera Y el padre Empezó a exigirles Y encima Con la llegada De 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 Marden Empezó a exigir Que digan ¿Quién era la bruja Que las estaba visitando Y torturando? ¿Y a quiénes Eligieron las Las niñas Parris Para acusar de bruja? ¿A quiénes? A Tibuta A la esclava Indígena Claro A la más vulnerable A la más vulnerable ¿Qué pasa? Cuando Tibuta Es enfrentada Al juzgado ¿Qué pasa? Obviamente Ante la amenaza De ser torturada Y ser golpeada Como seguramente La golpeaban Como a cualquier otro esclavo Esa directamente Admite ser bruja Pero Ella dice Que cuando vio El libro del demonio Donde firman las brujas Vio la firma Por lo menos De dos mujeres más Y que vio una tercera Que ella no reconocía Y acusa A dos mujeres Del pueblo De también ser brujas Una Era una mendiga Que estaba embarazada Y la otra Era una mujer Con una fama Muy Muy grande Era una mujer Con una fama Muy muy grande De ser este De tirar la chancleta Por decirlo De alguna manera Y las dos Van presas Hasta ahí Eran dos personas Como decirlo No del centro Del pueblo Pero el problema Es que la cuarta Acusada Termina siendo Una devota Practicante De la iglesia De Parris Y ahí se va Todo A cualquier lado Porque ahí Aparecen Empiezan a aparecer Otras mujeres Con los mismos Síntomas Claro Claro Te digo Es apasionante Te voy a proponer algo Vamos a ponerle Unos puntos Suspensivos Al tema Porque Quiero abrir Una ventana También de tiempo Para Por un lado Que todos Y todas las que están Escuchando Busquen material Investiguen Busquen fotos Para compartir Con el hashtag Martes Paranormal Y para Continuar Con esta historia Porque obviamente Es extensa Y la vamos a Dar aquí En Cuotas En la trasnoche Paranormal ¿Qué te parece Jorge? Me parece perfecto Porque a partir de este momento Para la semana que viene Empieza la telenovela Con lo que decía Quién era la oyente Que hablaba del Femicidio Nora Nora Y acá es donde Viene el tema Por el cual no necesariamente Es un femicidio Porque con la llegada Del resto de las mujeres Empieza el caos Y solo te voy a tirar El primer título Sí Yo les decía Que Tibuta Era una indígena De una tribu Que se llamaba O se llamaba Wabanaki Que acababan de matar A toda la familia De Merci Luis Que era una criada De una familia Cercana A los parros Merci Cuando se entera Que su familia muere Empieza a sufrir ataques Y también Acusa a Tibuta De ser la bruja Que la está Torturando Y a partir de ahí Vamos a seguir hablando Otro día De esta Caja de Pandora Que se abrió en Salem Y que tantos siglos Después Seguimos hablando De ellos Esto sigue El próximo Martes en vivo Y la Participación de Jorge Sigue el sábado Con la huella OVNI Este sábado 10 de la noche Definitivamente Sigue el sábado Y en Instagram Como siempre Estoy subiendo Como mini documentales De un minuto Sobre temática OVNI Que recomiendo Que vayan a ver Que recomiendo Que me sigan Yo sigo prometiendo Cuando yo llegue A los 10.000 seguidores Hago un sorteo Excelente Y estoy cerca Estoy cada día más cerca ¿Cómo es entonces? El Instagram Arroba Jorge Luis Oficial S Oficial Doble S Arroba Jorge Luis S Oficial Bien Síganme Y llegamos a los 10.000 Y hacemos un sorteo Increíble Excelente Y así será Y en Twitter ¿Cómo te siguen Jorge? Y en Twitter Me siguen como Arroba Jorge Luis S También Guión bajo 77 Señoras y señores Jorge Luis Subdorf Jorge querido Buena semana Hasta el sábado Y al que quieran Tenga dudas ahora De lo que hablamos Hasta ahora En Twitter Y en Instagram Seguimos charlando Sí señor Te quedas en vivo Con el numeral Martes Paranormal Un abrazo Abrazo y saludos a todos Chau 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 Jorge Luis Subdorf Completamente en vivo Señoras y señores 9 de la noche 49 minutos A partir de la hora 22 Entramos en duplex Con FM Concepto 95.5 A partir de las 10 de la noche Entramos en duplex Con varias radios Del interior del país Nos tomamos un respiro Aprovechen para tuitear Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Ya vuelvo Ya vuelvo La evolución De la radio Todos tenemos una historia sobrenatural para contar Noche paranormal Noche paranormal Con Héctor Rossi y May Martorelli Noche paranormal Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Trasnoche Paranormal 10 de la noche y 2 minutos Bienvenidos a una nueva edición Bienvenidos a un nuevo ritual Bienvenidos a Trasnoche Paranormal Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche en punto El programa líder de la noche en FM El programa que lleva 8 años liderando las tendencias de Argentina Ya somos Trending Topic Nacional Puesto 5 en Argentina Numeral Martes Paranormal Tendencia en Argentina El programa que vos elegís en la noche de la radio Ahora también en Concepto FM 95.5 Estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com Estamos en vivo en la app Bebana Radio En tu celu Tu celu es la radio Estamos en vivo en Concepto 95.5 Y en el resto de la Argentina En una gran cadena de repetidoras Que nos están retransmitiendo en directo Por eso Lo primero que te digo es que quiero saber de vos ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos escuchás? Te invito a que te reportes en vivo Con un audio Al 11 2784 107.3 11 2784 107.3 O con un video Quiero verte Quiero ver un video Desde dónde nos estás escuchando Si nos escuchás por Bebana Si nos escuchás por Concepto 95.5 O desde dónde Con quién Video grabado en el Whatsapp 11 2784 107.3 Hoy hay Historia Central Retro Y hoy May Martorelli Buenas noches May Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina May Muchas gracias Hoy nos vamos a ir A los Estados Unidos Para contar una historia Y para revivir Una historia que tiene que ver Con una de las casas Embrujadas Más Potentes de la historia Podríamos decir Te dije que es en Estados Unidos Si te digo la localidad La vas a sacar enseguida Porque además su historia Fue fuente De inspiración Para libros que contaron su historia Para películas que Después se hicieron Muchas remakes Y es una historia Bastante aterradora Porque los hechos Que tuvieron lugar En esa casa Fueron reales Y hasta esa casa La visitaron Lorraine y Ed Warren Los protagonistas De la saga Del conjuro Bueno Ya seguramente Los más fanáticos Habrán adivinado Que vamos a contar Hoy la historia De Amityville Esta casa Esta casona Inmensa Que albergó O supo Acoger A una familia Que no pudo Sobrevivir A los eventos Sobrenaturales Que se daban En esa casa Que fueron víctimas Si se quiere De Una posesión demoníaca De la posesión demoníaca De uno de sus integrantes Que asesinó Al resto de la familia Pero la casa Y las manifestaciones No contentas Con esto Volvieron a atacar A la familia Que luego se mudó A esa casa Que claro No pudieron resistir Ellos tampoco A el precio Tan barato Que tenía Esa casona Por las comodidades Que brindaba Y por la belleza Que representaba Esa casa Bueno No pudieron Ni estar más de 28 días En esa casa La familia que vino Después De la familia original Que habitó Esta casona De Amityville De la que hoy Vas a conocer La historia Porque en un ratito Nada más te la contamos En la trasnoche paranormal A las 10 de la noche Twitter Numeral Martes Paranormal Si quieres hablar En vivo Conmigo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y enviámela Al 11 11 27 84 107 3 O graba un audio Por whatsapp Contando tu historia 11 27 84 107 3 Noche 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 paranormal Noche paranormal Bueno Son Historias En vivo Y está Siana Siana Estás ahí ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Todo bien? ¿Vos? Bien Bienvenida Y sé que tenés una historia Que puede ser continuación De otra que contaste Sí Así es Héctor Bueno La otra es Hablando con mi amigo Que comenté la historia Sobre Que me acompañó Cuando estaba En la casa De otro amigo Que bueno Para recordarles a todos Que nada Ibamos a ver una peli Y voló Literal La mochila Donde había llegado Mis cosas Los DVDs Mi computadora Y él me dice ¿Pero contaste todo Lo que después Estuvimos hablando? Y le digo No, la verdad es que Nada Me recolgué Y le digo No, no me acordé Y es así En una de las casas Sí Cerca de De ahí Será Tres casas Pasó Que hay una familia Es un plan de vivienda Para que todos entiendan Pasó que Había unos chicos Que Estaban haciendo El ritual Del El juego de la copa Digamos, ¿no? Mal llamado Que vos siempre nos decís Y yo se le he hecho Costumbre a estos chicos Adolescentes De estar jugando Todo el tiempo Porque bueno Estaban Prácticamente solos Porque las papás Trabajaban todo el tiempo Entonces como que Nadie Nadie Los controlaba Nadie sabía Que realmente Estaban haciendo Cuando los papás No estaban Pasó de que En una de las sesiones Que ellos hicieron Algo sucedió Que no se sabe bien Qué ocurrió Pero terminó Con un accidente Que le costó Prácticamente La salud De una de las Hijas menores De esta familia Que bueno Ella después Terminó siendo Aluna de mi mamá La chica Terminó casi Con una parálisis Cerebral Porque al parecer En esa situación Que pasó En la casa Algo La tiró De la cama La nena Yo después Yo después Presté atención Porque Cuando pasé Por la casa Me había llamado La atención Antes de saber Todo esto Tienen una Capillita Tienen así tipo Como Incluso Estaba en la pared En el cerco Una virgen Tiene así tipo Como un altar Digamos Yo lo veo Como algo De protección También por lo que Pasó en la casa Porque si A los chicos Se les ha hecho Costumbre Estar jugando Invocando Cosas Que andas A ver Que eran Y con lo ocurrido Con esta chica Porque la chica Ahora Imagínate Que debe tener No sé 27 años Y está postrada En una cama O sea No De chiquita Le pasó eso Y la verdad Que fue terrible Entonces mi amigo Me decía Según él Lo que él cree Que todo eso Que quizás Pudieron Expulsar De la casa Quedó ahí Como en esa calle Por eso también Pasó lo que pasó En la casa De mi amigo Pero bueno Son conclusiones Que él saca también Porque dice Que era todo el tiempo Que los chicos Hacían eso Que estaban jugando Así que bueno La verdad que Cuando él me refrescó La memoria Se me erizó la piel Porque Me puse a pensar Lo que Cómo terminó Todo el desenlace De tener que Pasar una tragedia Así tan grave Por algo Que una vez Cree que es Un juego Y la verdad No lo es Claro Y está bueno Que lo digas Que no es un juego Gracias Ana Por contar tu historia No De nada Besos a todos Besos Gracias Son historias Verdaderas Contadas por Sus protagonistas En primera persona 11 27 84 107 3 Ese es el whatsapp Mariela Estás ahí Buenas noches Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Y te escuchamos Gracias Bueno A ver De chica vivía En una ciudad Donde al lado Había un matrimonio Que ya era muy grande Si no tenía nietos Entonces me adoptaron A mí como nieta En esa época Tendría 5 o 6 años Y bueno Hacía todo lo que hace Una primera nieta Con los abuelos ¿No es cierto? Pero eran vecinos ellos Por cuestiones de trabajo De mi papá Nos vamos mudando De ciudades Y ya cuando tenía 9 años Casi 10 Me encuentro en otra ciudad Y sabía que Julio Que yo le decía a tío Estaba postrado en la cama Que estaba muy enfermo Muy mal En esa época Había teléfono de línea Y el teléfono Yo sabía que le quedaba Muy lejos de la cama No era como ahora Que tenés inalámbricos En una época Claro, claro Era el cable de 3 centímetros Bueno, mi mamá Se va a hacer unas compras A un negocio cerca de mi casa Con mis hermanos Y yo me quedo sola Y la casa donde vivía Pertenecía a una institución Entonces el teléfono de arriba Vos marcabas dos dígitos Y llamabas a una oficina A determinados lugares Dentro de la institución Y abajo había un teléfono Que vos llamabas Hablabas con Era libre, digamos Hablabas con la gente normal Bueno, yo estaba En la habitación de arriba Y suena el teléfono gris Que era el teléfono de la institución Y yo pensé que era mi papá Atiendo Y escucho una Escucho un ruido de lluvia Como, ¿te acordás Las radios antiguas? Sí, una interferencia Ruido blanco Y cuando uno sintonizaba Que hacía una lluvia fea Bueno, escucho eso Y no entendía nada O sea, no entendía Por qué esa lluvia Si, a ver No era época de celulares Bueno, y entre la interferencia Logro que me dicen Marielita Que lo único que me decía Marielita Era Julio Mi tío Entonces, Marielita Soy yo Julito ¿Qué es Julito? Y me dice el apellido Que no lo voy a decir Sí Me dice el apellido Y... Entonces yo Tío Julio Bueno, y hablo Como una nena De nueve años Tío, que buscas bien O sea, yo ya No sabía la gravedad De la enfermedad Pero me llamaba la atención Lo bien que estaba Que había llegado hasta el teléfono Era lejos de donde estaba Él en la cama Bueno, hablo con él En lo que me dice Que me quiere mucho Me pregunta por mi mamá Yo le pregunto por la esposa Que se llamaba Amanda Entonces dice Amanda está triste Pero está haciendo ravioles Hizo ravioles caseros Y no sé por qué Le está poniendo muchísimo queso Bueno, y nada Y termina la conversación Y me dice Decirle a tu mamá Que la llame Porque la viejita Está media triste Bueno Llegué a mi mamá Y yo re feliz Bajo a la escalera Por una casa muy grande Con escalera Mamá, mamá Llamá a la tía Amanda Llamá a la tía Amanda A la tía Amanda Sí, sí, llamala Porque me llamó el tío Julio No, imposible Dice mi mamá Imposible, imposible No, sí, llamó el tío Julio ¿Cómo que te va a llamar el tío Julio? Sí, mamá Llamó al teléfono gris Y el teléfono gris era Podías llamar al exterior Si llamabas a Previo a una operadora Registraba el llamado ¿No es cierto? Entonces mi mamá Del teléfono negro de abajo La llama Amanda No la deja hablar prácticamente Y le dice Hola viejita linda ¿Cómo estás? Y bueno Le empieza a endulzar Y decirle un montón de cosas Y le dice Esto era un 24 de noviembre Sí Y le dice Viejita Sí que estás haciendo Me contó un pajarito Que hiciste ravioles caseros Le estás poniendo un montón de queso Y no me invitaste Y la señora asombrada le dice ¿Cómo sabés que hice ravioles caseros? Y sí, la verdad es que le puse mucho queso Y mi mamá no la dejaba hablar Entonces en un momento Que mi mamá se quedó callada Le dijo Dorita Dice Julito Falleció el 18 Uy, uy, uy Dios Terrible 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 Después mi mamá Lo primero que hizo Desesperada Llamó a la operadora Y bueno No había registro de esa llamada Del teléfono gris Pero sí quedó Que bueno La viejita había hecho ravioles caseros Y le había puesto un montón de queso Dios mío Y a mí me queda la experiencia Que hasta hoy me lo acuerdo patente O sea Bueno y te digo La gente que está escuchando Pudo haber vivido algo parecido Como siempre decimos Si vos viviste algo similar Envianos un whatsapp Y contanos 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Gracias Mariela No, gracias a vos De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche De 9 a 12 de la noche La noche night Buenas noches amigos Desde la cocina de mi casa La noche night Hace mucho, mucho, mucho Que te escucho Suscríbete al día 1 Nos encanta la radio La noche night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El bonus paranormal Por Bebana radio Por Bebana radio Bebana Volví a escuchar la trasnoche paranormal En Spotify En Spotify Buscamos como trasnoche paranormal Como trasnoche paranormal En YouTube Suscríbete gratis Al canal Héctor Locutor Mandó a escuchar la trasnoche paranormal Sentía un frío Sentía un frío Como si fuese cuando te entras adentro de una cámara de frigorífica Una cosa así Y bueno Y bueno No fue nada grato La sensación Bueno Y al poco tiempo Muere un tío mío Que en realidad no al poco tiempo O sea Me expresé mal En ese día que soñé Él había estado mal Y bueno Me avisaron que falleció Esa fue mi experiencia con el tema Esta de la pregunta De qué se siente O sea Qué significa eso Yo lo adujo O sea Yo pienso que Que puede haber sido un aviso En realidad de él En su muerte Porque él estaba lejos en ese momento Y otra de las cosas que por ahí Me interesaría saber Cuando una persona ve auras Arriba de las cabezas de las personas O sea No es que lo hago Me sucede siempre Pero bueno A veces me suele pasar Es algo involuntario Porque sucede y punto Bueno Le mando un abrazo grande Y muy buena la radio Mándanos un audio por WhatsApp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Buenas noches Me llamo Luis Y les quiero contar Algo que me pasó Del año pasado Con una clienta Yo trabajo de Uber acá En Mendoza Y bueno Es una chica que es docente Que da clases en un colegio Que está Cercano a la municipalidad De Las Heras Acá en Mendoza La chica esta Es docente Y Yo estaba escuchando A la radio de Ivana Y me dijo Que si por favor La podía cambiar Y le pregunté Por qué Me dijo Porque le habían pasado Un par de cosas Muy fuertes Últimamente En el colegio Donde ella trabajaba Le pregunté Qué es lo que le había pasado Y me dice Que ella estaba dando clases En el turno noche Y la parte de arriba Del colegio No se usa De noche Entonces Ella estaba dando clases Y sentía que muchos Como pasos Corrían En la parte de arriba Del colegio Y creían que era Niños O alguien que estaba Arriba jugando Bueno Entonces Lo llama Al portero El portero Va con ella Hacia arriba Cuando ellos van subiendo Las escaleras Llegan a la parte de arriba Y ven una silla Que está En el medio De la galería Si En la parte de arriba En el medio De la galería Cuando ellos suben La silla Vuela para atrás Vuela para atrás La silla Salió volando Para atrás Se asustaron Muchísimo Bajaron Los dos Después de media hora Dice que volvieron A A subir Otra vez Y en la parte de arriba Estaba cortada De la luz Es decir Que había quedado La parte de abajo Con luz Y la parte de arriba Había una sola aula Que tenía luz Entonces ellos Al volver otra vez A subir Se meten a la sala Al aula Y estaban escritos Los dos nombres De ellos Es decir El de la docente Y el del portero Del colegio Entonces ellos Al ver esto Volvieron a escribir En el pizarrón ¿Quién sos? Se fueron Hacia la escalera Otra vez Se quedaron 10-15 minutos Ahí charlando Para ver Qué es lo que podía hacer O no entendían nada Cuando vuelven al aula Decía Me llamo Astaroth Este Bueno Bueno Esa es la historia Yo después Googleé Astaroth Y creo que es Un demonio A la pereza Y bueno Que es justo Que se encuentra Eso En un colegio Bueno Esa es mi historia Muchas gracias Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Cuando había entrado Por primera vez A este rubro Que arranqué En la empresa Esta llamada Milenium Que me querían Poner de custodia Pero como yo no quise Ser custodio móvil Me mandaron Como vigilador Con arma A la residencia Del embajador De Arabia Saudita Y los fines de semana Cubrí en la embajada De Arabia Saudita Que estaba ahí A unas tres cuadras Cuatro Nada más Y bueno Yo creo que te conté No sé Por ahí no te conté Lo paradójico Fue que yo Reemplacé A un muchacho Que había renunciado El día anterior El día anterior Que yo cubría servicio Ahí en ese objetivo Cuando me contaron Por qué renunció Yo me quedé Entre Pasmado Y al mismo Sorprendido Y al mismo tiempo Me causaba Un poco de gracia Porque Era totalmente Ilógico Lo que me contaron ¿No? Y me contaron De que este muchacho Una noche Que cubría en la embajada Que la embajada Estaba completamente Solo Y además Pasaban cosas Escuchabas pasos Se movían las cosas Te golpeaban la puerta Tumbaban Parecían que tumbaban Muebles En los pisos de arriba Parecía que usaban Los ascensores Y abrían Y cerraban Las puertas Que eran de persianas Esas persianas Viejas Ascensores No eran automáticos Ascensores viejos Antiguos De la década De los 40 Y funcionaban Y funcionaban solos Rarísimos Y bueno Me contaron Que este muchacho Estaba cubriendo guardia La noche Solo Completamente solo Hablando con la novia Y de repente Dice que por la ventana De blindex Que da El salón principal Él estaba En un búnker Al lado Dice que ve Como una sombra negra Que pasa Y que sale al patio A un patio Que daba Una muralla Que daba a la calle Si Vos para salir a la calle Tenías que salir Por un portón De un garage O sea Salía de la garita Un portón de un garage Y al patio Y del patio Por otro portón A la calle Si Ese portón Estaba cerrado Y la muralla Estaba Oculta O sea En realidad Digamos La muralla Tapaba la embajada No eran Esas murallas De rejas No, no, no Era una muralla De concreto Y tapaba por completo Casi por completo La embajada Pero bueno La puerta Digamos Que estaba en la muralla Tenía que mantenerse Permanentemente cerrada ¿Qué pasó? Cuando ve esa sombra Que sale al patio Tenía la ventanita Del búnker Que daba al patio Justamente Que estaba A luces apagadas El patio Se asusta ¿Sí? Y se queda mirando Hacia la ventana Que daba al patio Y cuando Se fija detenidamente Dice que ve pasar ¿Sabes a quién? Al famoso Lobisón Pasa caminando Todo peludo Entre dos patas ¿Sí? Con apariencia de lobo Pero no era un lobo ¿Sí? Era muy humanoide Dicen que pasa Pasa por la ventana En dirección A la entrada Al garage Para dirigirse Estaba él Y ahí cuando Él agarra el arma La carga Y se queda apuntando Al mismo tiempo Llama a los muchachos A los colegas Que estaban en la residencia Del embajador Para que lo fueran A sacar Dicen que cuando fueron Lo encontraban El chabón Con los pelos Crispados Y blanco Con el arma cargada Y encima La tenía en la mano El arma Muy raro Y al otro día Renunció No quiso trabajar más ahí Me contaron Cosas muy extrañas De esa embajada Yo Sinceramente Nunca vi nada Porque yo los fines de semana Cubría A veces de día A veces de noche Pero si escuchaba ruidos Golpes Los pisos de arriba O sentía Como que me observaban Pero no veía a nadie Pero más de eso No No experimenté Pero muy curioso Y bueno Me mostraste este relato Y bueno Yo te Te cuento el mío ¿No? Mandanos un audio Por WhatsApp Al Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola ¿Qué tal? Soy Alejandrina Y quería contar la historia De una cama Que compré En una casa De antigüedades La compré Con mi primer sueldo Me acuerdo Yo vivo En Tigre Y había una casa De antigüedades Frente de la estación Carupá Que es una estación Antes de llegar A Tigre Una cubía Costado muy barata Había que limpiarla mucho Porque estaba Muy muy marrón Había comprado Unas cremas especiales Para limpiarla Estuve más o menos Un mes Era hermosa Tenía unos ángeles Labrados Rosas Y en el medio Tenía como una chica Como una especie De griega Con una túnica Dándole De comer A un unicornio Bebé Me parece Bueno Quedó hermosa Yo durante un mes Estuve durmiendo En el En el piso Con el colchón Y en Había dejado En un cuartito Esta cama Durante un mes Limpiándola Para que quede hermosa Quedó Era Era no sé De un cuarto De un cuento De un cuento De hadas Bueno Pasaron los días Instalé la cama La armé Y Pasaron Empezaron a pasar Cosas raras Como Sentía que Alguien estaba Al lado de la cama Vinándome Tenía pesadillas Con Digamos Con una persona Vestida De oscuro Que me perseguía Y siempre Me agarraba La garganta Y después A lo último Antes de De Darla Sentía que Me tiraban Los pies De la cama Para el costado No se podía Dormir En esa cama A la noche Tenía que poner Mi colchón En otra habitación Porque Era imposible Antes de De decidir Darla Le eché agua bendita La limpié Con incienso Y mirra Me lo digo Me faltó Traer un sacerdote Que en eso No lo hice Para que Para que le dé La bendición Pero Era hermosa Y la tuve que dar Porque Era imposible Dormir en ella Porque ya que Tenía pesadillas Sentía una presencia Al lado de la cama O Te tiraban Los pies A un costado Bueno Héctor Te escucho Todas las noches Y me encantan Las historias Gracias a cada uno De ustedes Estamos en vivo Usamos Numeral Martes Paranormal Estamos Usando ese hashtag Hasta las doce De la noche En vivo Y luego el bonus Hasta las tres De la mañana Aquí por Bebana Y también por concepto 95 5 Numeral Martes Paranormal Él está en Paraguay En Asunción Tiene historias Paranormales Y hoy prometió Una fuerte Hablamos de Gabriel Almada Reguera En vivo Con nosotros Gaby Querido Estás ahí Hola Héctor ¿Cómo estás? Un saludo enorme A tu audiencia A May A vos Y sí Hoy Tengo algo Fue Hoy voy a contar Lo que Que me pasó A mí Ajá Una experiencia Personal Digamos Pero pará ¿Te pasó En estas últimas horas? ¿Te pasó En estos días? No No, no, no Me pasó Inclusive Te cuento En el Esto me pasó Entre el 2006 Y el 2007 Cuando acababa De llegar A Argentina Verdad Yo estaba Estudiando En La Plata Y Tengo Un hermano Un medio hermano De parte de padre Que es argentino Y Él justamente Tenía Su hogar En Ringelet Se llamaba Creo que es Una Un par de estaciones Antes de La Plata Sí Te subía Al tren Roca Sí Está en los alrededores De La Plata Ringelet Tolosa Agonet Exactamente Bueno Era Agonet En realidad Pero creo que Era una estación Antes La estación Se llamaba Ringelet Eso es lo que recuerdo Y era una época Digamos Donde Buenos Aires Experimentaba Cosas Muy extrañas ¿Verdad? Porque mi hermano Siempre me decía Eso Mira Esto nunca pasó Por ejemplo Yo recuerdo Que ese año El 2007 Había nevado Por ejemplo Ah es verdad Entendén Fue una experiencia única Y Para mí fue Fascinante Y Bueno Lo que sigue Él Él tenía una casa Que era un Tipo No sé Un duplex Algo así Eran todas Casas iguales Digamos Era pero Una pegada Al lado de otra Y Esta Era una casa De dos Ambientes O sea De dos habitaciones En la cual Ellos utilizaban Solamente De viernes A domingo Porque Lunes O sea De domingo Digamos De lunes a mañana A viernes a la tarde Ellos estaban En su departamento En Buenos Aires ¿Verdad? Entonces Yo quedaba solo Porque yo iba a estudiar A La Plata Que eran dos estaciones No más recuerdo Y Yo quedaba De lunes a lunes Solo O sea De lunes a viernes Solo En el En el duplex Bueno Cuando Yo quedaba solo Yo dormía En la habitación Principal Cuando ellos venían Porque tenían Una nena Mi sobrina Que tenía En ese entonces Trece años Catorce Cuando ellos volvían Entonces yo dormía En la sala ¿Verdad? En un Sofá Que me armaba Los fines de semana Ahí Pero El resto De los días Yo estaba Durmiendo En su habitación Bueno Una de las cosas Que comenzó A pasarme Ahí Fue que Todas las noches Yo sentía Que alguien Caminaba En el pasillo ¿Verdad? Y Entonces yo decía Bueno Capaz que sea Algún gato Porque yo tenía Un gato Que se llamaba Chinita Recuerdo bien Y ella solía Arañarme La puerta Para entrar Entonces yo Dejaba entrar En la habitación Y dormía A mis lados Siempre Pero Había noches Que ella estaba Igual Y yo escuchaba Los movimientos En el pasillo No le daba Mucha Mucha importancia Una noche Estaba durmiendo Hacía mucho frío Recuerdo Y la cama Daba contra la pared Entonces Entonces Recuerdo bien Que No sé Eran las Tres de la mañana Aproximadamente Y siento que algo Se acuesta En mi espalda ¿Verdad? Siento que algo Se acuesta Más o menos Del tamaño De un animal De un perro O de un gato Se acostó En mi espalda Quedaba contra la pared Se acostó Entre la pared Y mi espalda Yo creyendo Que era el gato Me levanté Y le abrí la puerta Y le dije Bueno Chinita Afuera Anda Fuera Chinita Y prendo la luz Y veo el bulto Así En la cama Debajo Del edredón Digamos De la frase Pensando que era el gato Cuando yo le sigo Diciendo Chinita Afuera Escucho Que de repente Escucho Un miau Miau Viniendo Del pasillo Cuando me doy cuenta Que el gato Estaba viniendo Del pasillo Le miro al gato Y miro la cama Donde pensaba yo Que estaba el gato Y en ese momento Se desinfla la cama Se desinfla Esa parte del edredón Que impresión Si Entonces Se te pone la piel De gallina Y yo así Uff Que hago Para Y te animaste A levantar la sábana Te animaste A levantar la sábana No 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 Dios O sea En realidad No Son como Las películas Que vos ves Que está oscuro Hay un ruido Y el protagonista Se va Y justamente Donde está oscuro Y hay un ruido No Yo hice lo contrario Me fui hacia la sala Prendo las luces Me quedo un rato Me quedo un rato ahí Agarro una vidilla Que había Y ya empecé A leer Hasta que Me acosté En el sofá Arme de vuelta El sofá Y me dormí Bueno Pasó Pasó Dejé pasar eso Cuando llegaron Mi hermano Y su señora Me olvidé No lo comenté Entonces Esa una noche Que ellos estaban Yo estaba durmiendo En el sofá Cama En la sala Y yo siento Que Que alguien Se sienta Detrás mío Al costado De la cama Digamos Y como que me abraza Y yo dije ¿Quién será? Dije Viste Y te ponía a pensar Mi hermano Ay pero pará Todo eso en un segundo Porque hasta que te cayó La ficha que estaba solo Me imagino No, no, no Esto fue otro día Donde ellos sí estaban Ah, ok, ok Perdón Bueno Yo dejé pasar Eso lo del gato Dejé pasar Ellos volvieron Digamos Al fin de semana Y yo me olvidé De lo del gato Bien, bien Entonces Es un fin de semana Cuando ellos estaban Yo duermo en la sala En el sofá cama ¿Verdad? Porque Ellos dormían en su habitación Que yo dormía entre semanas Cuando ellos no estaban Y mi sobrinita dormía En su habitación ¿Verdad? Entonces a mí me quedaba El sofá cama Yo duermo Y Una noche siento Que alguien se acuesta Detrás mío de vuelta Y como que siento Que me está empezando A abrazar Ajá Entonces a mí me llama la atención Dije Mi hermano no va a ser ¿Verdad? No es tan cariñoso Claro Mi sobrina tampoco Mi cuñada menos Entonces Entonces me levanto Sí Sí, obvio Entonces me levanto Prendo las luces Nadie Bueno Y dije Acá está pasando algo raro Ese mismo momento En ese mismo momento Eran como las 2 de la mañana No recuerdo bien Me voy y le golpeo A la puerta De la habitación A mi hermano Y se levantan Todos preocupados ¿Qué pasó? ¿Todo bien hermano? Y le digo No, mira La verdad que nada bien A mí me está pasando esto y esto Cuando yo les comento eso Se miran Se miran con la mujer ¿Verdad? Con mi cuñada Mi hermano y mi cuñada Se miran Y me dicen Bueno No te queríamos contar Porque vos Normalmente Te quedas solo acá en la semana Entonces te explico Y me empezó a contar Que ellos tuvieron Todos los del hogar La misma experiencia Siempre Siempre están pasando por eso Verán Por eso Ellos decidieron Alquilar en capital Para no quedarse Solas Las 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 chicas Mientras mi hermano Iba a trabajar Entonces ellas no querían Quedarse más solas Y se mudaron Toda capital Entre semanas ¿Verdad? Alquilaron el departamento Y se fueron Porque le pasó lo mismo A la suegra Le pasó lo mismo A la cuñada O sea Toda la gente Que vivía en ese lugar Tenía el mismo Digamos Sentía esa misma presencia ¿Verdad? Hasta que Bueno Después yo en el 2008 Me mudé A A Buenos Aires Y Y esas casas Creo que vendieron En el 2010 Pero Esa fue una experiencia Muy Y nunca Nunca pudieron Nunca pudieron Investigar Supuestamente Sí No Nosotros llegamos A hablar sobre el tema Durante mucho tiempo Inclusive cuando yo me puse El novio Después en el 2007 2008 Yo me quedaba Con mi novia Algunas noches O sea Ella se quedaba conmigo En La Plata A dormir Y al otro día Ella conversaba Con los vecinos Y le contaban Mira Esto le pasó A mi novia Dice que siempre Le pasa A la familia Y entonces Los vecinos Le dijeron Que anteriormente Ese lugar Era como Una villa policial Sí ¿Verdad? Y te dije Que era como Duplex ¿Verdad? Pero era Era una villa policial En Ringelet Sí Que eran como Un departamento A lo otro Y arriba había Otro departamento Como unos monoblocks Exactamente Ahí está Monoblocks Yo sí Dije duplex Te digo porque Yo soy de La Plata Y conozco las edificaciones Y conozco los barrios Y todo Por eso Excelente Bueno Eran como monoblocks Sí Y En ese En esa Justamente En ese monoblock Un policial Había matado A su esposa Y a su hija ¿Verdad? Sí Allá por el año 87 88 Dice ¿Verdad? Y toda la familia Que siempre se mudaba Ahí No aguantaba Mucho tiempo Claro Tenía estas manifestaciones ¿Cómo? Tenía Digo Toda la gente Que vivía ahí Tenía este tipo De manifestaciones Sí Sí Habrá cambiado Como 5 a 6 dueños Del 88 Al 2008 Poner En ese entonces Terrible Gracias Gracias como siempre Por contarnos estas historias Y decime Cómo hacen Para seguirte a vos Hoy usamos Numeral Martes Paranormal Pero cómo te siguen a vos En redes Sí Mi Instagram Es Gabriel Almada Reguera Todo junto ¿Verdad? Y el Instagram Es Galmada Reguera Galmada Reguera Ahí estamos En vivo Con Gabriel Desde Asunción Paraguay Te mandamos un abrazo Gaby Chau Gaby Otro para usted Hector May Un abrazo enorme Besote Que tengan buena noche Chau chau Estamos completamente En vivo Hasta las 12 De la noche Y luego el bonus Y usamos Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Salía Una vez Me pasó también De Salir de mi trabajo Tarde Tipo 12 De la noche Voy entrando A un callejón de tierra Donde vivía Y me encuentro Con un vehículo Un camión de frente Y en el callejón de tierra Solamente dos luces En ese momento Sale De un callejón lateral Una chica caminando Vestida de gris Pasa caminando Por la calle Se para Enfrente del camión Se da vuelta Y me saluda En ese momento El camión La pasa por arriba El camionero Asustado Se baja Del vehículo Y empieza a buscarla Por todos lados Lo mismo hago yo Porque la vimos Y no encontramos nada Te puedo asegurar Que llegué a mi casa Directamente Blanco Pálido Esta noche No se duerme Hoy La noche Night Es Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche paranormal Tras la noche paranormal Amityville Es una pequeña aldea Ubicada en el estado De Nueva York En los Estados Unidos Pero es también Para disgusto De los casi Diez mil Habitantes Que residen allí Un nombre Inevitablemente Asociado al terror Y a las macabras Historias De posiciones Demoníacas El problema Es que A mediados De los años Setenta Amityville Fue el escenario De un horrible Asesinato Múltiple Horrible asesinato Que causó Conmoción En el lugar Y como consecuencia De esto La casa En la que se cometió Este crimen Fue después Es considerada Entre comillas Poseída Por fuerzas Sobrenaturales Por fuerzas Malignas En 1977 Tres años Después del crimen Hubo un autor Llamado Jay Anson Que publicó Su libro The Amityville Horror El horror El horror De Amityville En ese libro Él detalla Cuidadosamente Los eventos Sobrenaturales Que supuestamente Estaban azotando Esta casa De los asesinatos Y que acosaron A la familia Que vivió En ella Después Una de las ediciones Del libro Incluye Una cita De una reseña En Los Ángeles Times Que dice Que se trata De La más aterradora Historia real Que se haya leído En años Mientras que El tagline Promocional Del libro Asegura Una historia Más horriblemente Aterradora Que el exorcista Porque esta historia Realmente Sucedió Claro En la década Del 70 La mención Al exorcista No era casual Tampoco era gratuita Se trataba De un fenómeno De horror De terror El fenómeno De horror Más popular De los últimos tiempos Que había En cierta manera Moldeado El gusto Del público Por estas historias De posesiones De demonios Horroríficas Pero la diferencia Es que Amityville No era una ficción Amityville Realmente Sucedió ¿Y qué fue Lo que sucedió Realmente? Bueno En el año 1974 Más precisamente En el mes De noviembre Ronald De Feo Junior De 23 años Asesinó Con un rifle En su casa De Amityville A su mamá A su papá A sus dos hermanos Y a sus dos Hermanas Todos los asesinatos Pasaron alrededor De las 3 de la mañana Y todas las víctimas Estaban en sus camas Boca abajo Y sin señal De alguna lucha ¿Cómo es posible? ¿No? Bueno El propio autor Del crimen Este hombre Ronald De Feo Junior Apareció A las 6 y media De la tarde En un bar Cercano a su casa Y dijo Necesito ayuda Creo que Mi padre Y mi madre Fueron asesinados Y cuando la policía Llegó a la casa Descubrió que En efecto Los padres Los padres De este joven Estaban muertos Pero también Sus 4 hermanos menores La policía Puso bajo custodia A Ronald De Feo Junior Después de que El mismo sugiriera Que los asesinatos Habían sido cometidos Por un mafioso local Pero cuando Cuando en su versión De los hechos Empezaron a aparecer Inconsistencias Y algunos detalles Que no cerraban del todo Y se probó Que en realidad El mafioso Del que él hablaba Tenía una coartada Este joven No demoró En confesar Ser él mismo El autor De estos atroces crímenes Una vez que comencé A disparar No pude parar Dijo Todo pasó Demasiado rápido Pero la pregunta es Cómo hizo este joven Para asesinar A toda su familia Tan rápido Y que ninguno De ellos fuera Alertado antes Ninguno Se levantara De su cama E intentara Detenerlo Bueno La policía Comprobó Que el rifle No tenía Ningún mecanismo De supresión de ruido No tenía silenciador No había evidencia Alguna Del uso de sedantes En las víctimas Todos permanecían Dormidos O inmóviles En sus camas Mientras Ronald Ingresaba En las habitaciones A los disparos ¿Es esto posible? Los investigadores Que primero llegaron A la escena Del crimen Creyeron Por un momento Que los asesinatos Que los asesinos Perdón Eran más de uno ¿Por qué? Bueno Porque Se hizo Con mucha velocidad Y la magnitud De los asesinatos Era Tremendo Estos detalles Nunca fueron Del todo aclarados El propio autor Cambió las versiones De los hechos En diferentes oportunidades Incluyendo una En la que dice Que fue la mayor De sus hermanas La que empezó Todo matando A su padre Y que en respuesta A esto Su mamá Mató a todos Sus hermanos Hasta que Él Le disparó O sea Una de las versiones Que da este asesino Es que Fue una Masacre múltiple Digamos Que se mataron Entre ellos Y que Lo único que hizo Fue dar el tiro Final Al último integrante Que quedaba vivo Linda familia ¿No? Si es esto Lo que sucedió Pero siempre Hay un misterio De difícil explicación La posibilidad Sobrenatural Cuando existen Estos hechos Es bastante tentadora Porque uno podría pensar Que Estaban Las víctimas Sumergidas En un estado Alienado Si se quiere De la realidad Estaban Atadas Con lazos Espirituales O estaban Quizás Hipnotizadas Y esto No les permitía Salir De este sueño Profundo Permitiendo Así que El asesino Los mate Sin que Ellos Se enteren Sin que Ellos Se despierten Después De un juicio Que duró Cerca de un año Ronald De Feo Junior Fue encontrado Culpable De estos seis Asesinatos Fue sentenciado A seis penas Consecutivas De 25 años A cadena Perpetua Tengan en cuenta Que en los Estados Unidos Las cadenas Perpetuas Y los años Se van acumulando Por las penas Y hay gente Que está en la cárcel Y tiene 300 años De condena Se sabe que no Las va a cumplir Pero de esa manera Se aseguran De que no pueda Volver a salir Nunca más Bueno Más o menos Al mismo tiempo En diciembre De 1975 Un matrimonio El matrimonio De George Y Kathy Lutz Y sus tres hijos Se mudaron A la casa En la que habían Pasado Estos asesinatos Se habían mudado A la casa De Amityville Cuando Hablaron Con los agentes Inmobiliarios Le deben haber Dicho algo Más o menos Así Es una enorme Y hermosa casa De estilo colonial Holandés Con cinco dormitorios Piscina Hasta una caseta Para brotes Y la buena noticia Es que la pueden Comprar por nada Más que 80 mil dólares La mala noticia Es que hace un año Acá Hubo Un espantoso Asesinato Múltiple Claro Los Lutz Dijeron El precio Es espectacular La compramos ¿Qué me importa? No creo en nada Dijeron Tenemos que aprovechar Esta ganga Es una casa Alucinante Por un precio Extremadamente bajo ¿Por qué vamos a decir Que no? Bueno De todas maneras Debieron enterarse De la oscura historia De la casa Porque había sido Famosa en su momento Y ya venían De alguna manera Predispuestos A experimentar Fenómenos paranormales Porque el día En que se mudaron Decidieron llevar Con ellos Un sacerdote O sea que algo Se imaginaban ¿Quién fue hasta allí? Bueno El padre Mancuso En el libro Del que les estoy hablando Este padre Aparece como Rey Pecoraro Por un tema De privacidad ¿Y por qué Llevaron al padre Mancuso? Bueno Querían que bendijera La casa Y no es de Sorprenderse Que hayan O hubieran visto La película Del exorcista En ese tiempo Porque era la época Donde les contaba Que estaba muy de moda Entonces dijeron Bueno Llevamos a este exorcista Llevamos a este padre A este cura Que diga unas palabras Y que Si hay algún espíritu Chao Que se vaya Y según este libro El Amityville Horror Cuando ingresaron a la casa Junto al padre El cura sintió voces Que le murmuraban Y que le decían Fuera de aquí Y también sintió Como si una mano Le pegara una cachetada Después al tiempo Empezó a experimentar Síntomas similares A los de un resfrío Sus manos empezaron A sangrar No era una situación Especialmente Tranquilizadora Pero los Lutz Increíblemente Decidieron mudarse Igual Estaban empecinados Con esos 80 mil dólares Como ganga Que iban a pagar Por ese Por esa casona Impresionante Gran parte De los muebles De la familia De Feo Estaban incluidos Con la compra De la casa Y permanecían En ella Y el libro Describe Algunos de los Eventos misteriosos De pretendida Explicación Sobrenatural En la casa Durante la estadía De los Lutz George George Lutz Solía despertarse Inexplicablemente Todas las noches A las 3 Y 15 Después se enteró Que esta era La hora aproximada En la que Ronald de Feo Había asesinado Absolutamente A toda su familia A sangre fría La casa estaba Todo el tiempo Plagada de moscas Pese a que Era pleno invierno Y no era compatible La temperatura Con la llegada De las moscas Kathy tuvo Pesadillas relativas A los asesinatos Que se le revelaron En orden Y las habitaciones En que habían ocurrido La casa Tenía algunos puntos Extremadamente fríos Algunos olores También que iban Que venían Puertas que golpeaban Sonidos en medio De la noche Luces que se prendían Y se apagaban Bueno Los fenómenos Paranormales Más comunes Que podemos encontrar En un lugar Embrujado Missy La hija de 5 años De los Lutz Conoció A un nuevo amigo Imaginario Que el libro Describe como Una criatura Demoníaca Parecida a un cerdo Con ojos rojos Y brillantes Kathy dijo Sentirse Abrazada Por una fuerza Invisible Y en el sótano También había Una habitación Oculta Con las paredes Rojas Que no se parecía No aparecía En los planos De la casa Y a la que El perro De los Lutz Se negaba a entrar No quería Ni pasar cerca Por ese cuarto Bueno Estos y muchos Otros eventos Que se describen En el libro Se convirtieron Gracias A la difusión Y a sus adaptaciones En el cine En lo que es Lo que conocemos hoy Como los clichés Del terror ¿No? Bueno Finalmente Esta familia Que se mudó Después de la masacre No duró Más de 28 días En la casa No pudieron resistir Después de Estos acontecimientos A principios De enero De 1976 Intentaron Bendecir la casa Nuevamente En la que fue Su última noche En ese lugar Los Lutz Nunca dieron detalles De lo que pasó Esa noche Argumentaron Que era algo Demasiado espeluznante Como para rememorarlo Pero lo cierto Es que huyeron De la casa De la noche A la mañana Se fueron Con lo puesto Dejaron Toda su ropa Todas sus pertenencias Comida en la heladera Se despertaron Se pusieron Las zapatillas Y se fueron Que habrá pasado ¿No? Es la pregunta Pero bueno La experiencia De los Lutz No solamente Iba a captar La atención Del autor De este libro Jay Anson Que iba a plasmar Todo esto En sus páginas Iba a dejar Entrever Una explicación Demoníaca De los asesinatos Cometidos por Ronald DeFeo Jr Sino que también Captó la atención De otros investigadores Que los conocemos Por las películas En marzo del 76 Ed y Lorraine Warren Hoy célebres Por las historias Adaptadas En la saga Del conjuro Fueron a la casa Para investigar Estos presuntos Demonios Y fueron acompañados Por un canal De televisión local Por cámara Y por un periodista Uno de los miembros Del equipo De investigación Sacó unas fotos Adentro de la casa Con una cámara Infrarroja Y en una de De los cuartos En una de las habitaciones Captó lo que presuntamente Era un niño demonio Con ojos resplandecientes Que miraba Desde el otro lado De la habitación Pero esta foto No fue revelada Hasta 1979 Que A ver Es coincidente Durante la promoción De la película De ese año Que iba a marcar La primera adaptación Al cine De la historia De Amityville La primera peli La primera película De Amityville Horror Se estrenó en julio De 1979 Y se convirtió En una de las películas Independientes Más exitosas A nivel comercial Después la siguió Una decena De películas Con más secuelas Con reboots Con remakes Incluyendo una Con Ryan Reynolds Seguramente Recordarán ustedes Estrenada en 2005 Y la más reciente Y la Y meta Cinematográfica Es Amityville The Awakening El costado más demoníaco Y sobrenatural De esta historia Probablemente sea Un relato construido Con convencimiento o no Por George y Kathy Lutz Y por el autor del libro Un relato contundente Y atrapante Impulsado y potenciado Por los sangrientos hechos reales Que lo preceden Un relato que en definitiva Se ubica como una De las más populares Y fascinantes historias De fantasmas De la cultura popular Los haya tenido O no Siempre es bueno Revivir Estas historias Que se han Transformado En los íconos De los lugares Embrujados En los íconos De lo paranormal Lo que sí tiene De distinto Esta historia Dentro del mundo Paranormal O sobrenatural Es que sus hechos Son absolutamente reales Y que Las pruebas abundan Y que nadie Ha podido volver A habitar esa casa Una casa Si se quiere Una de las más Embrujadas del mundo Y hoy recordamos Nuevamente Su historia En la trasnoche Paranormal Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal Volveré a escuchar La trasnoche Paranormal En Spotify Buscarnos como Trasnoche Paranormal Como Trasnoche Paranormal En YouTube Suscribite Gratis Al canal Héctor Locutor Llegó el momento De escribir En Twitter Así llegué A la última Hora De numeral Martes Paranormal Así llegué A la última Hora De numeral Martes Paranormal Estamos en vivo Y en duplex Por concepto 95.5 En Bebana Radio En todo el país En nuestra propia red De repetidoras En facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Si estás ahí Escribí en Twitter En vivo Así Llegué A la última Hora De numeral Martes Paranormal Así llegué A la última Hora De numeral Martes Paranormal Si todavía No te suscribiste A Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Ahí tenés todas las opciones 150 pesos por mes Para escuchar los programas grabados Recibir la clave Entrar en los sorteos Se viene otro sorteo De un arcade Otra compu Hay muchos premios Y sorpresas Recibís una clave Para escuchar los programas En cualquier horario Para descargarte Los programas En mp3 Y escucharnos Para siempre Coleccionarlos Para siempre Pero por sobre todas las cosas Para ayudarnos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Si nos escuchás Desde siempre Desde la época De pop Y te gusta el programa Ayudanos a seguir 150 pesos por mes Entra A esa página O envíame Un whatsapp Que diga Quiero Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Te respondemos El whatsapp Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Hola Buenas noches Me gustaría Que compartan El mito De los nahuales Que son historias Basadas en hombres Lobos Más precisamente En México Son unos seres Míticos Y reales Hay muchos testimonios De eso Y me gustaría Que lo hablen Un beso Soy Emi De Centro del Estero Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Volve a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscanos Como trasnoche paranormal Buscanos Como trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche paranormal En la noche En la noche Con Héctor Rosy Y Mai Martorell Noche paranormal Son historias reales Contadas por sus protagonistas Supernoche de Martes Numeral Martes paranormal Bienvenidos a los que van llegando Bienvenidos a los que van llegando A este ritual Hasta las 12 de la noche En vivo Numeral Martes paranormal Podés reportarte ahora Podés reportarte ahora Desde dónde En qué ciudad En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país Estás escuchando la radio Numeral Martes paranormal Bienvenidos a los que nos escuchan Haciendo zapping En FM 95.5 En concepto FM Ahí también Estamos en vivo Y en el aire Hasta la medianoche En vivo Y hasta las 3 de la mañana Con nuestro bonus 11 2784 1073 Historias en vivo Y está Sabrina Del otro lado Hola Sabri Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Yo muy bien Y quiero contarle a la gente Que la semana pasada Cuando salió al aire La historia retro El bosque de los suicidas Vos nos escribiste inmediatamente Y yo te invité a que cuentes Estas historias en el aire Porque vamos por parte Ese bosque existe Y vos estuviste ahí Estuviste en Japón ¿No? Sí, sí, sí Tuve la suerte Del año pasado Hice China y Japón Y recorrí varios lugares Antes de la pandemia Antes del quilombo ¿No? Antes de la pandemia Tal cual Sí Tal cual No tengo nada Bien, bien Contanos cómo fue el viaje Digo, de llegar a De decidir primero Ir a ese bosque Si pudiste entrar Si no pudiste entrar ¿Qué contaba la gente ahí? ¿Qué leyendas se contaban? En la zona puntual ¿No? Sí, sí Por ejemplo Mirá Tenés varias formas de ir Yo fui desde Tokio Y de ahí Cerca de Kioto Pero a Shirubi Algo así Es porque no soy muy bien De los nombres Como decirlo en japonés Y nos llevaron una excursión A lo que es Monte Fuji Y a recorrer otros pueblos De alrededores ¿No? Y hay también otros bosques Para tomarte fotos Y bueno Yo estaba con un grupo O sea No estaba sola Y bueno Me alejé un poquito Pedí Permito como Que me dejaban fiesta allá Y es como Hay unos guardaparques Antes Una de las puertas Para ingresar Y te tenés que Dar tus datos Sí o sí O sea Porque se ve que Mucha gente Ahí pueden ver Quién después No salió del bosque Porque hay un horario Tenés que anotar El nombre Y el horario En que vos entrás O sea Que esto Este título Del bosque De los suicidas No es algo del pasado Sino es algo real Mucha gente va a visitarlo Y se suicida Nunca sale Y por algo Te toman los datos Lo que sí Hay mucha gente También Que ingresa Y se pierde Porque no hay señal De internet Y yo vi carteles En japonés Y yo no soy japonés Y no fui con internet O sea Que menos Lo que me dijo el guía Era que me podía perder Porque no hay internet Y no conocer japonés Es como Iba a haber carteles Pero no iba a saber Por dónde salir Y mucha gente Que se pierde Lo que me contaron También El guía Que era El problema Es que Creo que fue En la guerra Que mucha gente Que no tenía Cómo mantener A sus hijos Y a los abuelos Se los abandonaba En el bosque Entonces O sea No solamente Había muertes De suicidas Sino también De gente Que era abandonada Por no poder Como decís Alimentarlos Y morían ahí De inanición Morían Por muertos De hambre Claro Sí, sí, sí Es un lugar Que vos lo ves Y es hermoso A la vista Porque parece O sea Árboles gigantes Mucha Mucha arboleada O sea Es hermoso Y hay como Un olor Especial No sé Es como Un bosque Es un Que te da ganas De ingresar No es un lugar Tétrico Como te pinta Es un lugar Hermoso El tema Que sí Que hay muchos Suicidos De verdad No, no es mentira Y hay gente Que se ha perdido Y que fue Simplemente También a conocer Y ahí se perdió Y bueno Y ahí también Personas que fallecieron Por eso Porque se perdían Y se volvían Como locas Digamos Del miedo ¿Qué energía Había ahí? Porque nosotros Hablamos Por lo que leemos Por lo que vemos En internet Pero vos estuviste En el lugar Y más allá De que no pudiste Entrar al fondo Estuviste ahí ¿Qué energía Había en ese sitio? Bueno Había muchos Muchos turistas Así que Estaban como locos Así Pero no O sea Al no poder ingresar No sentí Tanto 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 Pero sí Me dio como un escalofrío Cuando vi que había listas Cuando te anotaban el nombre De la hora de entrada Y de salida Y había gente Que en la rayita De Viste cuando te anotabas Que estaba vacío Uy Dios O sea que Entró mucha gente Que nunca salió Y a último momento Digamos En los últimos días A los que vos fuiste Claro Claro Yo no me pude meter Porque Si no me dejaban ahí Y yo Sin entender el idioma Y salís Cuando vas a hacer Salís todo el día Que te llevan a hacer tour Entonces Me dio como mucho escalofrío Lo que sí sentí No sé si conocés El Hotel Eden En Córdoba Sí Bueno Ahí fuimos También el año pasado Y ahí Viste que te hacen un tour Que es más Te cuentan cosas Pero no ves nada Y sacamos Una de las fotos Aparece un Como si fuera No sé Como una viga Y estaba escrita Como medio en japonés Eso es lo raro Tengo la foto Si querés Pará Perdóname Sí Mándamela al WhatsApp Que aparece en la foto Contame de nuevo Es como unas letras Como si fueran Ideogramas chinos Japoneses No sé qué era Pero apareció eso Y está la foto de antes Esa y después Y no aparece Eso fue lo raro Lo saqué Con mi celular Que es viejo Que no tiene mucha Pero igual No está Y sí Ahí sí se sentía Como que te observaban Dios Dios mío Y tengo una foto Que te quiero mandar Del Museo Lou En París Sí Que ahí sí sentís También Muchas cosas Y había uno Que hay un teatro En una parte Y yo saqué Le saqué fotos A mi amiga Me saqué yo Y en esas seis fotos En una Se ve un orbe Pero se le ve La forma Ah bueno Que no está En el otro lado Que no está En el lugar Y esa foto ¿La podés pasar Para que la compartamos? Sí, sí, sí Tengo hasta inclusive Un video Que se lo voy a buscar Que me grabé Con Snapchat En la casa De mi mamá Y se ve una sombra Que me tapa a mí Dios mío Y yo estaba Pasa que me da vergüenza Porque estaba Viste cuando se Estupidez Estás filmando Diciendo Cantando Y eso Bueno Pero sí se ve Porque me tapa todo Y no Estaba sola Cuando le fui a cuidar Los corros De mi mamá Dios mío Eso sí Me da como Escalado frío Mi mamá siempre Me ha mandado Y cuentas Y cosas que le pasaron Oíme Y vos Por todo esto que contás Más allá de los viajes Viviste varias cosas Paranormales ¿No? Viviste estas experiencias Sí Sí Un montón Me encantan Inclusive En el departamento Que llevo acá Con mi novio Desde octubre Ahí Se escuchan cosas Nos despiertan Se golpean las puertas Todo Y bueno Y él dijo Vamos a limpiar la casa Pasar vinagre Palo santo Y cuando puso el vinagre Pum Se cortó la luz Nos saltaban los tapones Sí Se escuchan Las llaves Los tres se movieron Siempre hay Como olor a cigarrillo En el Lo que es en el lavadero Ajá Hay un baño de servicio El lavadero Y la cocina Bueno Ahí Hoy había un olor Cigarrillo terrible Y las ventanas Estaban cerradas Entonces Estamos pintando Y es imposible Porque está cerrado Y no fumamos Ninguno de los dos Claro Entonces es como Sí Sí Hay cosas Y después Y averiguaron Si en la casa Donde viven Quién vivía antes Si había pasado algo Es un departamento Re viejo Pero donde vivía Mi abuelo Hace muchos años Y cuando se lo vendieron A él Un señor Que era un alemán Pero me dijeron Que no murió acá Pero se Se siente como Que se enoja Y nos golpean La puerta La ventana O sea Pero Nos despiertan En medio de la madrugada O sea Eso es Posta Dios Me ibas a contar una más Ay Se me fue Sí ¿Qué era? Ah bueno No Que a mí Lo único Que sí Que puedo Como intuir Paranormal Es que me ha pasado Muchas veces Eso lo juro Que Voy a una casa Y por ahí digo Ay Qué lindo gatito O ¿Dónde está el perrito? Y Y se habían muerto No hay nadie Ah bueno Pero lo presentías No, no Los veo pasar Ah Los ves como si estuvieran vivos No Es como que los veo pasar Y cuando los voy a ir a tocar Me dicen No No hay nadie Ah Mirá vos Sí, sí, sí Como Como la película Sexto Sentido Pero con mascotas Eh Sí, sí No es que los veo todo el tiempo Pero a veces voy a una casa Y Sí, sí O sentís que Viste como los gatos Cuando te Te pasan por la pierna Sí Se frotan Así como dándote cariño Bueno Eso me pasa siempre Sí Como soy muy Soy rescatista también Claro De animales Entonces es como Sí, sí Pero sí Es como Sí, varias cosas Pero bueno Las fotos sí Te las quiero mandar Hagamos una cosa Pásanos todo ahora Al WhatsApp de Bebana Y nosotros lo vamos a compartir Con el hashtag Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Gracias Auri Gracias Auri por estar con nosotros Esta noche No, gracias a vos Héctor Y bueno Amo a la radio Un beso a May Y gracias por El Para Por poderlo compartir Perdón Gracias a vos Por estar con nosotros Siempre Un beso grande Un beso Chau, gracias Chau, chau Estamos completamente En vivo Haciendo Numeral Martes Paranormal Si vos tenés Una historia 11 2784 1073 11 2784 1073 Mándanos un audio Por WhatsApp Al 1127 84 1073 11 2784 1073 Hola, ¿qué tal? Esta experiencia Me pasó a mí Me pasó a mí Una vez fui a A comer A la casa A un amigo Invitamos a varios Amigos Amigas Y bueno En la cocina De la De la casa De este amigo Se cayeron unas botellas Que nadie había tirado Entonces mi amigo Con toda naturalidad Dijo Ah, seguramente Es el fantasma Que está acá Entonces nos pusimos A hablar, ¿viste? Del Del tema Y él me Él contaba Que Él sentía Como pasos Por las escaleras Es una casa De dos pisos Sentía pasos Por las escaleras De una nena Y sentía pasos Por las escaleras De un adulto Entonces nos pusimos A hablar del tema Y uno de los chicos Tiraba las cartas Era evidente Y tenía Esas capacidades Entonces Bueno, a mí me encantan Estos temas Entonces empecé a insistir ¿Viste? Y bueno Empezamos a tirar las cartas Y tal vez las cartas Se comunicaban Con esta Con esta entidad O estas entidades Y les empezamos A hacer preguntas Y el ambiente Cada vez Se fue tornando Más pesado Y más pesado Y tres chicas Que estaban presentes Ahí Se empezaban A poner muy Pero muy nerviosas Hasta el punto De ponerse histéricas Y justamente Estas entidades Pedían hablar Con estas chicas Pedían hablar Explícitamente A través de las cartas Con estas chicas Con las que más nerviosas Se ponían Y con las que más Estaban Así Al borde ¿Viste? Al borde de la locura Al borde de la locura Porque era una cosa Que no No se podía Y ese nerviosismo La verdad Que se transmitía Bueno No te comenté Que a mí me gustaban Estas cosas Entonces yo pedí hablar Yo empecé A desafiar Esas entidades Y yo empecé A decirles A esas entidades Que yo quería hablar Con estas entidades No sabía A quién me estaba dirigiendo Y estas entidades Me decían Bueno Vamos a hablar Con vos Pero vamos a hablar En un lugar Cerrado Como adentro De un cuarto Y eso Y eso fue curioso Porque era lo único A lo que no me animaba Yo me animaba A salir al jardín Y que se me aparezca Cualquier cosa Me animaba A hacer cualquier cosa Pero lo único Que no me animaba Era A encarar Esas entidades Dentro de un cuarto Que me salgan De un armario No sé Yo era chico En ese momento Y Y Y la verdad Eso era lo único Que me asustaba Y cuando yo Desafí esas entidades Todavía se pusieron Mucho más nerviosas Las chicas Decidimos Cortar por lo sano Y les pedimos Un Un taxi Llegó el taxi Los Los que no nos fuimos Quedamos igual Muy preocupados Por ellas Entonces Resolvimos Los que nos quedamos También éramos Medios fanáticos De lo paranormal Entonces Los que nos quedamos Incluido el chico Que tiraba las cartas Armamos un juego De la copa Muy casero Con una copa Con unos papelitos Arriba de un freezer Y nos pusimos a jugar Lo que ocurrió La verdad Nos Nos sorprendió a todos Porque El ambiente Estaba mucho más tranquilo El ambiente Estaba mucho más Relajado Y Empezamos a hacer preguntas A la copa Y la copa Empezó a dar vueltas Y empezó a dar vueltas Y no marcaba Ninguna palabra Pero Era un ambiente Era una cosa súper Era una sensación Súper linda Pero cambió De un segundo A otro todo Y En un momento Yo empiezo a hablarle En inglés A la entidad Y seguía dando vueltas La copa En círculo Y luego Se me ocurre Preguntarle Sabes leer Y la copa Se fue hacia el no Entonces Se nos puso La piel de gallina Y le preguntamos ¿Qué edad tenés? Y La copa Se dirigió Hacia el número 5 Fue muy estremecedor Luego de lo cual Le preguntamos Su nombre Si lo podía escribir Y puso Susi Y puso Que había muerto En el año 1945 Por ahí Cuarenta y pico Y bueno Lo único que pudimos hacer Era preguntas De si y no Le preguntamos Si Si sabía dibujar Si 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 Te enseñó a tu mamá Te enseñó a tu papá Nos dijo Nos dijo Que le gustaba El helado de Ron Y después Cuando nos despedíamos Como que no quería Que nos vayamos Le dijimos Bueno ya nos vamos Y Y Y Y la copa se acercaba Muy tiernamente De una forma Muy tierna ¿No? Como que Como un niño Eh Pero bueno Nada Le invitamos A que se vayara a luz Bueno Éramos Todos Éramos bastante entendidos Con lo paranormal Así que No No estábamos Intranquilos Y después Después de eso Levanté la copa Soplé Bueno Como Como es Como Como hay que hacer Y Mi amigo me dijo Que En unos días O sea Pasados unos días Eh El soñó con la nena Y Después Me comentó Que la nena Se fue Del lugar También se fue Este adulto Con el que no pudimos hablar Pero se fueron ambos Pero me habló de la nena Y lo único que quería la nena Es alguien que la quiera Mándanos un audio Por WhatsApp Al Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento Siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento Siete Tres Trasnoche Paranormal Son Historias Muy fuertes Como te darás cuenta Algunas Más emocionantes Que otras Como la que contaba El amigo En el once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento Siete Tres Por teléfono Está Lorena Lorena Estás ahí Hola Que tal Buenas noches Buenas noches Bueno Primero Bienvenida Y sabemos Que tenés una historia Para contarnos Te escuchamos Sí Esta historia Irreal Me pasó Hace bastante tiempo Aquí en Entre Ríos No voy a dar Por ahí detalles De los lugares Porque la gente Por ahí después No va a querer Acercarse Me pasó En el lugar Del trabajo Cuando vivíamos Con mi esposo En un complejo Turístico De cabañas Estábamos Una tarde En el patio Conversando Ya era de noche Si bien acá En esta zona Cuando hace calor Puedes estar afuera Aparte No hay robos No pasa nada Así que Estábamos tranquilos Con mi esposo Y mi nena Estaba durmiendo Era muy chiquita En ese entonces Y en un momento Yo me levanto Después de haber Estábamos conversando Planificando La semana Que se venía Siguiente Para trabajar Me levanto Voy a buscar Unos cigarrillos Que estaban En el comedor Bueno Mi nena En ese entonces Tenía cuatro años Más o menos Y como La habíamos dejado Durmiendo En una camita En el comedor Voy a ir Porque también Ahí había dejado Mis cigarrillos Voy a buscar Los cigarrillos Y me encuentro Al lado De mi nena A una persona Pensé que era Así de De primera vista De unos 70 centímetros Más o menos De altura Pero Era como La figurina De una persona Pero Pero no Cuando Miro bien Era un sapo Parado Un sapo Gigante Grande Y Tenía Toda la cara Arrugada Así Todo como un sapo Las patas El cuerpo Tenía Todo lleno De arrugas Era todo Con La piel De un sapo O sea Era un sapo Gigante Grande Y Estaba Me Para que se Completamente Porque estaba Al lado De mi nena Mirándola Fijo Y Yo me asusté Tanto O sea En ese momento No reaccioné Solo cerré La puerta Y No podía hablar No podía hablar No podía hacer nada Mi marido Al ver que yo No No volvía Se acercó Y Como yo no podía hablar Él entró Buscó a la nena Y Y buscó Mis cigarrillos Porque La nena había empezado A llorar Pero Él no vio nada Bueno Después de eso Yo tuve mucha intriga Con respecto Empecé a investigar Hice hacer un boceto Con respecto A lo que yo había visto Y Algunos me decían Que era un duende Otros me dicen Que No Es alguien que viene A hacerte mal La verdad Que hasta el día De hoy No No sé Esto Vamos a repetir ¿Dónde fue puntualmente? Vos no querés decir Exactamente el lugar Pero fue en la provincia De Entre Ríos En un lugar de campo Entre Ríos Es un complejo turístico La gente La gente viene siempre A quedarse Es más A nosotros siempre Nos decían Que escuchaban La gente que se quedaba Decía que venía De la cabaña siguiente Se escuchaban ruidos Diciendo que la cabaña Siguiente estaba Y por ahí No había nadie quedando Claro Y siempre pasaban Cosas extrañas Pero nosotros No le dábamos importancia Es interesante Lo que vos contás Lorena La descripción De este ser Que pareciera Un sapo grande Pero parado En dos patas Sí, sí, sí Tal cual Era una Era como una Persona Por A ver Por cómo estaba parado Y Pero era un sapo Era un sapo ¿Y qué estaba haciendo? Porque no me quedó claro Estaba observando a tu hija Solo la miraba La nena Sí Solo la miraba Bueno Porque hay muchas historias Sobre todo en el interior Y en el norte También en el sur Digamos Vienen Capaz que en el centro del país No escuché tantas Pero sí del norte Y sí en el sur De duendes que Entre comillas Secuestran niños Sí Por eso Yo nunca me enteré de eso Si no No hubiera Siquiera Seguido trabajando Nosotros trabajamos Un tiempo más Y Pero siempre Siempre pasaba Esas historias Que Los vecinos decían Que ya lo habían visto A ese mismo Duende O sapo Y En otras ocasiones Yo lo vi Esa sola vez Nunca más Lo volvimos a ver Pero si la gente Decía Escuchar cosas Y O sea Los que quedaban ahí En el complejo Claro Bueno Es muy fuerte La descripción Que vos haces También Da miedo Y quiero invitar A la gente Que si alguien Vivió algo similar Que nos lo cuente Numeral Martes Paranormal O por el Whatsapp 11 27 84 107 3 Lorena Gracias por contar Tu historia No Gracias a vos Por dejarme Contarla también Bueno Te mando un beso Gracias Igualmente Un beso Chau chau Fuerte ¿No? Hoy es un programa Cargado de historias Reales En primera persona Y muy Paranormales Hoy 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 La noche night es Noche Paranormal Volví a escuchar La trasnoche Paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche Paranormal Buscanos como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Todo listo Y todo preparado Y en Twitter Escribimos Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Martes Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Martes Paranormal Desde cualquier lugar De la Argentina O del mundo Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Martes Paranormal En mi cuenta En mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Hay un tuit fijado Cinco meses De suscripción Cinco meses De membresía Con super descuento Hasta diciembre Incluido Entra ahora Arroba Héctor Locutor Tuit fijado Si no Envíame un whatsapp Que diga Héctor Quiero el link De los cinco meses Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Quiero el link De los cinco meses Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia Real de El tiro Del final Basada en Hechos reales Cuando tenía Diez años Nos mudamos A la casa De mi tío Primero Mi papá Me había contado Que mi tío Se había ido De viaje Cosa que creí Durante varios Y largos meses La casa De mi tío Era grande Amplia Tenía mucha luz Y parecía muy cómoda Mi tío Se debe Haber ido Apurado Yo pensaba Porque los muebles Están intactos Incluso su ropa Todavía estaba En el placar Mi papá Me dijo Varias veces Que no tocara Nada Que el tío Podía volver En cualquier momento Las noches Pasaban Y la habitación Encerraba Una energía Especial Yo recordaba A mi tío Muy vagamente Porque la última vez Que lo había visto Yo tenía Cinco o seis años Recuerdo perfectamente Aquella noche Estaba a punto De ir a dormir Me terminé De lavar los dientes Mamá me dio Un beso En la frente Papá pasó A saludarme Desde la puerta De la habitación Y la cerró Algo que no les conté Soy hijo único Cuando estaba Preparándome Para dormir Y me estaba Por acostar Noté que las sábanas Estaban infladas Como si cubrieran Algo O a alguien A veces suele pasar Que las almohadas Se meten en la cama Y parecen una persona Pero este no era el caso De verdad Parecía un cuerpo Tenía miedo De acostarme Podía incluso ver Como ese cuerpo Que estaba Bajo mis sábanas Respiraba Se movía Se inflaba Y se desinflaba Me acerqué Con mucho temor Y empecé A tirar De la sábana También De la frazada Destapé completo Y ahí lo vi Estaba Mi tío Acostado Se sentó En la cama Y pude observar Como de su frente Caían gotas De sangre En su frente Tenía un agujero Logró abrir la boca Me señaló Y se desvaneció En el aire Inevitablemente Le conté Todo a mis padres Recibí como respuesta Una noticia Que no esperaba Vivíamos En la casa De mi tío Porque mi tío No se había ido De viaje Se había suicidado En el cuarto En el que yo dormía Recuerdo el estado De shock En el que entré Cuando me lo dijeron Sin embargo La frase de mi viejo Todavía retumbaba En mis oídos Hay que tenerle miedo A los vivos Y no a los muertos Sin embargo Eso no terminó ahí Varias veces Mientras me estaba Quedando dormido Escuchaba el sonido De un arma Cargándose Me quedaba quieto En la cama Boca abajo Unos segundos después La explosión Una y otra vez En mi cerebro El sonido del tiro Y la cabeza explotando Pensé en rezar Otra de las madrugadas Me desperté La casa estaba En completa inmovilidad En silencio Solo se escuchaba El reloj Segundo a segundo Decidí empezar a rezar Cerré los ojos Y me quedé boca arriba En la cama Junté mis manos Y empecé Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino No llegué Ni a la mitad Del Padre nuestro Que sentí Que otras manos Agarraban las mías Y presionaban fuerte Tan fuerte Que me sonaban Los dedos Seguía rezando Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden En ese momento Con los ojos cerrados Sentía como goteaba La sangre en mi pecho Mi tío Me sostenía de las manos Y flotaba en el aire Por encima mío Las gotas iban subiendo Por mi cuello Por mi boca Por mi nariz Y por mi frente Abrí los ojos Y ahí lo vi Estaba suspendido En el aire Con la boca abierta En estado De putrefacción Con el tiro En la frente Y otra vez Desapareció Cada noche El momento De ir a dormir Era un verdadero Castigo Sabía que En algún momento De la madrugada Me iba a despertar Y mi tío Iba a estar ahí Lo veía En los espejos Lo sentía Caminando Alrededor de la cama Lo escuchaba Lo sentía Hasta que todo cambió Esa noche Me levanté al baño Iba encendiendo Las luces A medida que avanzaba Cuando terminé Volví a mi habitación Y mientras caminaba Por el pasillo Lo vi Mi tío Parado Bajo el marco De la puerta Llamándome Me quedé paralizado Me miró fijamente A los ojos Tomó envión Y a la velocidad De la luz Lo tenía al lado mío Se acercó A mi oreja Y emitió un sonido Que hasta hoy Me pone los pelos De punta Era un grito De dolor Cuando dejó De gritar Se puso A llorar Y al oído Me contó Lo que cambiaría El destino De mi vida Esa misma madrugada La policía Irrumpió En mi casa Detuvieron a mi padre Le pusieron las esposas Mi madre No entendía nada Al principio Revisaron Donde les dije En el fondo Abajo Del cantero Recién hecho Lo rompieron A masazos Debajo De la tierra Enterrada Estaba el arma Y las balas Y algo más Restos humanos Que correspondían A mi tío Que jamás Se había suicidado Había sido Asesinado Por mi padre Lo detuvieron Y aún hoy Cumple condena Como lo supe Me lo contó Mi tío Su fantasma Su espíritu Vagaba por la casa Para que alguien Se enterara Que en realidad El tiro Del final No se lo había Pegado Él Se lo había Dado Mi papá Esta historia Es real Súper Trasnoche Paranormal Noche de martes Numeral martes Paranormal Sigan usando El hashtag Martes Paranormal Porque ya empieza El bonus Ya empieza El bonus En vivo Hasta las 3 de la mañana Se quedan con nosotros Acá en Bebana Radio Se quedan con nosotros Acá en Concepto FM 95 5 Hasta las 3 de la mañana Quiero decirles Que desde hoy Porque muchos Al principio Me decían ¿Qué pasó? Están poniendo la radio No salían por concepto Tomamos la decisión Con Radio Concepto De tomar la transmisión A las 22 horas En vivo Para que sea Solo la trasnoche Paranormal La previa Yo la hago para Bebana Para nuestras repetidoras Y obviamente Siempre hay un bonus track Pero a las 10 en punto Toma la transmisión En vivo Concepto 95 5 Hasta las 12 Y ahora viene el bonus El bonus que sale completo Con previa y todo Hasta las 3 de la mañana Me parece perfecto Porque así tenés 5 horas A pleno De trasnoche Paranormal ¿Y sabés cuándo podés tener Trasnoche Paranormal A pleno? Cuando te suscribís Querido, querida ¿Podés hacerlo? Sí, claro Por 150 pesos por mes Y nos ayudás un montón Es una suscripción Que te pedimos De todo corazón Para que Bebana Siga con vida Para que Bebana Siga construyendo Contenido de calidad Por sobre todas las cosas Así que 150 pesos por mes Podés abonarlo Con tarjeta de débito De crédito En efectivo Como quieras Nos mandas un mensaje Al 11 27 84 107 3 Y ahí te asesoramos Señoras y señores Llega volando Una noche más Noche de martes Numeral martes paranormal Para cerrar este programa Completamente en vivo Arroba Sentú el águila Sentú querido Buenas noches Afortunadas noches Amigos ¿Cómo va todo? Sos Riverito Sos Riverito era ¿No? ¿Qué es eso? Afortunadas noches Amigos Qué memoria Sí, querido Vos tenés más pelo Igual que Riverito Riverito tenía un mechón Un mechón solo En el medio de la cabeza Como Mero Simpson Como Aki Como Aki Tenía un rulo en la cabeza Adelante Qué locura Dios mío Bueno Llegamos al final del martes ¿Cómo llegó Centú Al final de la jornada? Y la verdad Ya uno se va acostumbrando A cierta pasividad Pero bueno Creo que más que nada Traela nueve milímetros Traela 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 que veníamos Hay días y días ¿Y qué pasa si es? Ya percibimos Cómo es el día de Centú ¿Y qué pasa si el día de hoy Es como el título De este bloque Para cerrar el programa Y los invitamos a ustedes También a participar Numeral martes paranormal Numeral martes paranormal ¿Qué pasa si el día Está titulado Tengo ganas De no hacer nada Tengo ganas De no hacer nada Hablábamos recién Fuera del aire Un tema de intoxicados Que dice algo parecido Uno de Ricky Martin Otro de Ricky Martin La asignatura pendiente Que dice Tengo ganas De no tener ganas Bueno Tengo ganas De no hacer nada ¿Qué pasa con ese impulso Que muchos estamos teniendo Que a veces activa Una doble voz La de la culpa De cómo vas a Cómo no vas a hacer nada Cómo no tenés ganas De hacer algo Cómo no sos productivo Bueno ¿Qué hacemos Cuando tenemos ganas De no hacer nada Centú El privilegio de los que tienen En un momento En un momento De recargar Esta energía De poder mirar Las cosas En off Y hay una necesidad Humana también ¿No? De aquitar un poco Las cosas De dejarse De permanentemente De decir Haciendo cosas Y empezar a estar En otro lugar En otra dimensión Más que una cuestión Como bien Lo señalaste vos Y es cierto ¿No? Que nos toma A nosotros Y también nos quiere Digamos Como asaltar Por ese lado Del lado De la culpa Más que una cuestión De culpa Tiene que ser Una cuestión De humanidad No me parece Digamos Que las personas Que realmente Son productivas Ante una situación Así Dejen de ser Creo que también La productividad De nuestra vida Y la profundidad La calidad La calidad De nuestra vida También implica Esa situación Me parece Que también Bueno Por los muchachos Que al principio Dijiste Que han compuesto Temas en relación A esto Me parece Que bueno Forma parte También de nuestro Todo humano No sé Si vos también Tenés la misma Percepción May Y no sé ¿Qué opinarás vos Héctor? Sí A mí me parece Que En el tiempo En el que estamos viviendo Viste Que hay como Un exceso De productividad O una obligación De exceso De productividad Que es lo que Decía Héctor Que nos hace Sentirnos culpables Cuando quizás Nos tomamos Un momento De bueno Pará No tengo ganas De hacer nada Y está bien Que no tenga ganas De hacer nada Pero es un engaño El decir Que cuando estás Haciendo nada No estás haciendo nada Porque en realidad Estás haciendo Estás Dándote un momento Para vos Estás De alguna manera Siendo introspectivo Quizás O Dándole un descanso A la mente Dándole un descanso A la mente Tirado en el lugar Favorito de tu casa O leyendo un libro O Tampoco leyendo A ver Pongámosle El hacer nada Nada La nada Misma Es imposible Estar haciendo nada Algo estás haciendo Algún tipo De actividad mental Hay Y si esa actividad Mental Implica Estar conectándote Con vos mismo Quizás mirando Un poquito Para adentro Repasando algunas Acciones Pensando a ver Si tomaste Las decisiones Correctas o no Si Como proyectar Tu futuro De ahora en adelante Bueno Me parece que está buenísimo Y que tenemos que aprender A darnos ese momento Tenemos que aprender A darnos permiso Para ese momento Porque Creo que hay Como una especie De enfermedad actual En esto de Ser productivo Ser creativo Todo Que pasó al principio De la pandemia No sé si ustedes se acuerdan Que todo el mundo El mensaje era Bueno Aprovechá este momento De pandemia Para ser creativo Y la gente Era como que Bueno pará Y que tengo que hacer Y encima que me tengo Que bancar el encierro Tengo que hacer algo productivo Con este tiempo Y ya llegó un momento Que la gente Estuvo harta De ver películas Y series Y que Después de que pasó Esa vorágine De bueno Algo productivo Tenés que hacer Empezó esto de Bueno pará No tengo ganas Hacer nada Si no No puedo salir al mundo Hacer nada Porque tengo que estar encerrado Y encima adentro Tengo la obligación De tener que estar haciendo algo No Déjame elegir a mí Y creo Y sostengo que En el no hacer nada Incluso Estamos haciendo algo Para mí No sé qué opinan ustedes Pero la gente Que nos escucha Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Todo es una cuestión De estar o no organizados Que cuando nos desorganizamos Empezamos a tener Estos pensamientos complicados Pero cuando estamos organizados Incluso Yo soy de los que piensan Que en este sentido Soy bastante esquematizado Que también hay que permitirse En la organización De nuestra rutina de vida El espacio del ocio Yo por ejemplo Lo trato de hacer A veces me sale A veces no Pero digo Ponele El sábado No hago nada Yo ya me planteo la semana El sábado no hago nada Y el sábado lo cumplo Apago el teléfono Apago la computadora No trabajo El sábado no hago nada Leo Digo A mi me funciona así Lo planteo al aire Porque tal vez Le sirve a alguien más Esto de bueno Organizar también Y dedicarnos El espacio de ocio De no hacer nada Que no te Si te sorprende el ocio O el no tener ganas De hacer nada Está bueno también Pero digo También hay que permitirse Organizarse Para saber bueno Este día o esta tarde No voy a hacer nada Voy a tener un rato para mi No se Si a vos te funciona eso Sé en tu O si lo vas llevando A medida que se van presentando Los momentos Es muy cierto El orden La arquilla que se genera Más en este marco Donde todavía No termina de estar claro Si estamos en medio Si estamos avanzados Si esto es el inicio de algo En relación a todo este proceso Que estamos teniendo De reinserción De vuelta para atrás Que también eso nos desordena Porque por otro lado No olvidemos que también Hay un todo social Que también nos va llenando A nosotros de quilombo Pero lo que vos decís Es neurálgico Para lo que Estamos analizando Y profundizando Mirá Yo trato de ser Fiel ¿Sabés qué? A los objetivos Que me propongo A largo plazo No me quiero enloquecer Porque también otra cosa Es que uno cuando se organiza También puede enloquecerse Cada vez como en la moralina De cómo no lo hice hoy Si yo tenía programado Tal y tal día Hacer tales cosas Relajo Viste Digo listo Ya está Si me tengo que quedar Sin tal actividad Por ejemplo Si hoy no me cabe Hacer ejercicio Porque me surgieron Otras cosas Como bien dijiste vos En estos imponderables Lo tomo como lo tengo que tomar Listo Estamos dentro De este camino Pero no pierdo mi objetivo O sea Al no perder el objetivo No pierdo el orden Y no pierdo el sueño De querer tener las cosas Dentro de todo Lo más prolijamente posible Para yo poder estar Lo más prolijo Y lo más Equilibrado En esta situación Pero También como bien dijo May O sea No es cuestión De estar haciendo Diversidad de cosas Para sentirse vivo Sino que sentirse vivo Lo que implica Es tener salud En ese tener salud Tener tiempo Para varias cosas Inclusive para uno Y por sobre todas las cosas No volverse loco Con cosas que realmente No cambian mi vida Y por otro lado Digamos No la lastima O sea Eso es lo que también Agregaría Lo que ya al principio Te comenté Bueno A mí me parece Que está bueno Entre todo lo que hablamos Definir una especie De orden flexible O de esquema flexible Tener un esquema flexible Un esquema Porque como decía Centro Tenemos un objetivo Pero flexible Ok Hoy no es así Lo tengo planteado así Pero no se dio No ser tan estrictos Con nosotros ¿No? Digo Bueno Poder decir Hoy no tengo ganas De hacer nada Y no pasa nada Claro Bueno Pónganlo en práctica Ustedes también Vos que estás ahí Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Al fin del programa Al fin del programa en vivo Ya viene el bonus Hasta las 3 de la mañana Sigan usando Numeral Martes Paranormal Pero ahora La bendición De Alejandro Centurión Después de esta expresión A Claudio Gloria De mirar De mirar De Marte Como siempre Empieza el bonus Se quedan hasta las 3 Numeral Martes Paranormal Si quieren me acompañan Cochau Hasta mañana Soy tú Se llama el cuento En un pueblo del interior De India Vivía un joven discípulo Con grandes dotes De generosidad Piedad Pero sobre todo Honestidad Su innata humildad Le hacía ser querido Por todos De corazón grande Y amable Su afán De perfeccionamiento Le impedía En ocasiones Desarrollarse moralmente Una tarde Cuando el sol Ya se estaba poniendo A lo lejos Tornando el cielo De colores Violáceos El muchacho Acudió Hasta la austera Casa de su maestro Un hombre sencillo Y francamente sabio Llamó a su puerta Y el yogui Preguntó ¿Quién es? ¿Quién llama A estas horas? Soy yo Honorable maestro He venido a verte Para que me instruya Espiritualmente Querido discípulo No estás Lo suficientemente Maduro Replicó el místico Sin abrir la puerta Retirate un año Por favor A una cueva Y medita Medita sin descanso Después regresa Y ahí te voy a atender En un primer momento El discípulo Se desanimó Al escuchar estas palabras Sin embargo Como se trataba De un verdadero buscador De esos que no ceden En su empeño Y rastrean la verdad Aún a riesgo De su vida Decidió hacer caso Al yogui Y obedecerle Tardó varios días En encontrar una cueva Donde refugiarse Y practicar meditación Pero al cabo Al cabo de poco tiempo Alcanzó Y volvió Allí se resguardó Durante un año Tiempo durante el cual Se sumió en meditación profunda Tal Y como le había propuesto El maestro Durante ese periodo El joven discípulo Aprendió a estar Consigo mismo A escucharse A mirar más allá Pero sobre todo A ejercitarse En el ser Un año después Cuando de nuevo Sobrevinieron las lluvias El muchacho Supo que ya había Transcurrido El plazo acordado Se dispuso A abandonar la cueva Y pasó rumbo A la casa De su mentor Tres días después Llegó hasta La pequeña aldea Se acercó Hasta la casita Y llamó de nuevo A su puerta ¿Quién es? ¿Quién llama A estas horas? Preguntó el místico Soy Soy vos Repuso el discípulo Si es así Entrá Dijo el yogui No había lugar En esta casa Para dos yoes En nuestro afán De progreso Seguimos al ego En lugar del ser Y entendemos aquí Por ser Al alma Ese todo Que nos une Con el resto De los seres humanos Y que nos hace Muy similares A la par que únicos Cuando uno busca El consejo del otro No nos damos Cuenta de que En realidad Todos somos maestros Y todos discípulos Porque formamos Parte del todo Cuando el discípulo Le pedía a su maestro He venido a verte Para que me instruya Espiritualmente Y este le respondía No estás lo suficientemente maduro Medita sin descanso Le estaba queriendo decir Al joven Que tenía que trabajar su ser Enfocarse en su alma Ser y sentir su alma Porque el que medita Trabaja al máximo Su espiritualidad Así que ejercitar A fondo nuestro ser Sería conocernos A nosotros mismos Pero también al otro Porque ya lo venimos diciendo Nos topamos con el ser Donde se encuentran Todos los seres Es decir En el hombre mismo No hay lugar en esta casa Para dos yoes Apunta el mentor Al final Acá el yo Habla del ego E incluso del ego De los hombres Y por ego Podemos entender Aquel Que nos marca los límites Que nos acota La personalidad Que busca la perfección Continuamente O que incluso Muestra nuestra parte Más Miserable Te quedas pensando Bueno Esa es la idea Numeral martes Paranormal Decime que te pareció Quedate con el bonus Hasta las 3 O acompáñanos en la tele En canal 26 Chau Hasta mañana Chau